La esposa de Héctor Herrera rompe el silencio y revela cómo perdonó al futbolista después de la fiesta. Chantal Mayo, esposa de Héctor Herrera, quien fue uno de los más señalados por la fiesta escándalo de la selección mexicana, revela cómo fue que perdonó al futbolista. Ella dice que sí estaba enterada de la fiesta y que cuando terminó el partido, en Portugal eran las 2 a.m. y ella se durmió sabiendo que Héctor iría a esa fiesta. Al día siguiente, Héctor fue a las 11 de la mañana a desayunar con familiares de su esposa. Pero horas después, ella recibió un mensaje que decía, Mi amor, buenos días, tengo que decirte algo, quiero que estés tranquila y que te tomes tu tiempo para pensarlo. Y en ese momento, supo que no eran buenas noticias y su corazón empezó a acelerarse cada vez más. Entonces Héctor la llamó y le dijo, Hay unas fotos de la fiesta de un día atrás y las van a publicar en una revista. No hay nada en especial, estaba afuera esperando un taxi y una de las invitadas de la fiesta estaba ahí y me pidió que me tomara una foto con su chofer. Quiero que lo sepas por mí antes de que te lo diga alguien más. Así que ante el coraje, ella colgó el teléfono y no volvió a contestar. E inmediatamente se comunicó el representante que le pidió que confiara en él. Chantal confesó que ese día lloró mucho y le dolía verlo exhibido de esa manera. Y lo que pensó en esos momentos fue que Héctor no se dejó llevar por nadie, que es un adulto y sabe tomar sus decisiones. Así que si asistió a la fiesta fue porque él quiso. Ella no sabía que Héctor viajaría a Portugal y cuando lo vio entrar a su habitación, se abrazaron. Y él le dijo que tenía que verla a los ojos para decirle que no había pasado nada, que no tenía nada que ocultar. Así que ella le pidió que le contara todo lo que había pasado desde el principio y él así lo hizo. Después de toda la verdad, Chantal le dijo que no era momento de fiestas y que por respeto a ella y a sus hijos, nunca más podía asistir a una reunión de ese tipo. Y Héctor le pidió su apoyo incondicional. Y tú, ¿qué opinas de la historia de Chantal y Héctor? Déjanos saber tu opinión en la caja de comentarios y si te gustó esta nota, regálanos un like, suscríbete y activa la campanita de notificación para que no te pierdas ningún show de los famosos. ¡Hasta la próxima!